Férula, radiografías, bla, 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 yo me forré mi rodilla de bandas con iones, ¿sí? Me puse un cubrebocas, instrucciones como me dijo el médico, este, seis meses estuve con la férula, con el plis tirado para que soldar, en un mes me cerró el hueso, la rotos, o sea, los médicos quedaron, sí, o sea, no lo creía, y este, tengo mis estudios, tomografías, todo, todo habido y por haber, los tengo, y este, después de un año, ahorita Leo, me dio, el señor Leo, me dio el masaje, como, como debió de ser, sí, o sea, la fuerza de un hombre es muy diferente, la mujer, yo me daba mi masaje, pero, ya se lo imaginan, y ahorita él me lo dio, pero sí, sabroso, ¿sí? Y este, traía yo una férula que me recetó el ortopedista, pero muy, muy incómoda, Carlita, ¿me prestas la férula aquella, mija, por favor, está en la, la, negra, y en la, ahí, 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 tengo el bastón, porque después de un año, está como, niños, sin hacer nada, siento, es inseguridad, esta fue la férula que me recetó el ortopedista, que el fierrito este, para que sí, ahorita el señor Leo me dio mi masaje y ya con la rodillera con la rodillera camino ya mejor, se me quitó el dolor porque mi problema fue de que se me tiró el líquido entonces están rozando los huesos y ahorita ya no traigo ningún dolor, ya me puedo levantar yo sola ya puedo apoyar un poco más mi cuerpo en mi rodilla porque entiendo y ya era una tronadera de rodilla y ahorita ya nada y que esperanzas de que yo pudiera hacer esto y ahorita mi brazo nada de rodilla levanta tu pie no te vende no yo voy a recargar en ti no, ahora al revés levanta tu pie no igual no, no, no no, la otra esa ¿está listo? listo Martita una dos no, déjame detengo no, no, no ya no sentí yo si no, no sentí nada entonces este pues ya de ustedes dependen si quieren su salud natural porque ya vieron porque ya vieron bravo otra cosa este me mandaron a hacer mi mi ¿qué? mi citometría ósea traigo yo mi tarjeta por delante y la piedra en la columna y créanme que salí bien perfecto bien perfecto entonces este y eres diabética soy diabética también otra cosa este yo mi tira en el hígado ¿sí? en mi hígado ¿en las bandas? son las banditas ¿sí? como usted que dice que trae sus cálculos en su agua y su sus banditas porque muchas veces traemos el hígado graso y no sabemos y de ahí va a ser exactamente eso y el hígado no duele a menos de que ya haya cirrosis o de claro ya esté entonces yo lo yo lo que a mis a mis compañeras les digo que el agua con la bandita empiecen con el agua porque no podemos vivir sin agua entonces si le ponemos la bandita ¿el hidroalión? ¿el hidroalión? bueno es que como estuve fuera de ahorita ya el hidroalión pero como yo estuve casi un año fuera de creanme que después no, ¿sí? este después de un año es la primera vez que ya estoy otra vez incorporada incorporada y ya con esto pues a seguir entonces ese es mi testimonio gracias gracias yo rapidísimo de mis hijos tuvo fractura de ligamento bueno de ligamento se le hizo no iban a operar yo dije no iban no te voy a dejar que operes entonces yo le puse las banditas le puse la rodillera y le puse dos reglas para que no se moviera entonces me dice el doctor no señora tiene que ponerle algo porque este es flexible se va doblando ajá pues encima le compre esto para que pudiera doblarlo y si es que saben que lo vamos a tener que operar y yo no 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 tú iban a echarle ganas y exactamente en seis semanas quedó recuperado cien por ciento cuando hay una fractura que ponen placa se puede poner las banditas para que vaya más rápido sí inclusive yo le hay una señora que la empezaron dije no hombre se debe ser le metí así por aquí en los aniones y encima le puse la rodillera encima del yeso y la cicatrización estuvo que se tardaba en 90 días por decir algo a los 40 y él estaba ¿sí? bueno terminamos la novedad que tenemos ahora son las gracias para que te un aplauso a Marquita gracias